El sol viene asomando, ya me voy para los huaicos Llevo mi hato a los cerros, en busca de pastos buenos Llevo mi pan, yo llevo mi chupa, pa' ser más corto el jornal Coqueando voy en silencio, coplas para el carnaval Un espejo me ha encantado, guaya por guaya talló Una puiscana en el aire, ha hilado señas de amor Sombrerito, panza y burro, hechas cuñita y colorada Llevo mi lazo de oveja, para adornar tu cintura A tu luz de huachichocana soy, mi burro de anca bien tranqueador Cuyo mi pollo abrazador, arde y no quema mi corazón Y mi hachura vamos pa'l rancho, ulpo y chalona No hay de faltar, flores de aún capaz de cañar Tulpo y quitucho pa' convidar A tu luz de huachichocana soy, mi burro de anca bien tranqueador Cuyo mi pollo abrazador, arde y no quema mi corazón